Buenas tardes, ¿cómo están? Compartimos con ustedes cómo va a estar el clima en nuestra ciudad para la tarde de hoy y para los próximos días. Hoy la máxima estimada a 23 grados llegará a las 5 de la tarde, luego descenderé llegará a los 21 a las 20 horas. Cielo algo parcialmente nublado, con vientos moderados del sector norte es lo que se espera. La bajada del sol a las 20, 22 minutos. Y ahora sí, el fin de semana que nos depara mañana sábado una temperatura máxima de 18 grados, una mínima de 12 solamente. Viento en la ciudad. El domingo una linda temperatura mínima de 13, máxima de 24, cielo algo parcialmente nublado. Y el lunes, por su parte, cielo algo parcialmente nublado, una mínima de 16 y una máxima de 28. Es lo que se estima para este fin de semana. Esperemos que disfruten de la jornada del día de hoy, de este fin de semana largo y nos volvemos a ver la semana que viene. ¡Gracias!